Guardia Nocturna Guardia Nocturna Los agresores posteriormente huyeron del lugar tras limpiar la escena del crimen En el sitio se encontraron algunos objetos personales con los que este hombre realizaba la preparación de sus alimentos Por lo que se presume que ya contaba con varios días de habitar esta finca abandonada La zona fue acordonada por elementos de la policía del estado para realizar las investigaciones Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal Guardia Nocturna